Luis, en primer lugar, ¿cuál es el carácter que se busca con este musical de Cricri? Musicalmente, hablando. Bueno, en cuanto a carácter, siento que lo que se está... la búsqueda que tienen Mario y ellos es darle un tratamiento más rockero, ¿verdad? Y un poco menos... tal vez menos inocentes, un poquito más de más carácter, ¿verdad? Creo que es un Cricri con más personalidad lo que se está buscando. No es que el Cricri anterior no tuviera personalidad, tiene mucha personalidad. Simplemente es tal vez un poco más frontal, un poco más... ¿Vos cómo te estás preparando para enfrentar este musical y principalmente tu personaje, que es Cricri? Bueno, estoy... ya he recibido un... con Melvin ya he trabajado un poco la parte de marcar, porque es la parte de actuación, uno marca primero. Bueno, por lo menos ese es el proceso que estamos haciendo. Y con Roy también vamos a ver lo que son las coreografías, ¿verdad? Eso nunca lo he hecho. O por lo menos no recuerdo haberlo hecho desde hace mucho tiempo, porque tal vez más chiquitillo hacía en mi cabeza yo hacía esas cosas. Y... Y bueno, la parte del canto, que siempre estoy con Gurgel, ahí estoy siempre preparándome, para... ¿de qué? Para sacar el... más del 100%. ¿Antes habías participado en algo parecido a un musical como para niños, digamos? No, nunca había estado en un musical, ni de carácter infantil, ni de otro tipo, o sea, hasta la primera vez que participo en un musical de esta... de esta calidad y de este tamaño. Lo más que había hecho eran presentaciones de coro, y en el colegio y en la escuela hice presentaciones con compañeros y cosas así, pero nunca algo de este tamaño. ¿Cuál es tu expectativa principal con este musical de octubre? Pues, mi... Estoy muy, muy emocionado. Estoy... Creo que... Que... Me va a dar mucha, mucha experiencia. Creo que voy a aprender mucho. Y ya estoy aprendiendo mucho, entonces... Para mí lo más valioso es eso, es el aprendizaje que estoy teniendo con esta... Con este proceso. Y... Pues espero que a todo el mundo le guste. Que todo el mundo entienda este nuevo Cricri. Gracias por ver el video.